Terminó, 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 terminó. Ha terminado el partido, el nuevo campeón de Chile por tercera vez en su historia deportiva, Club Deportivo Atlético Paniahue de la región de O'Higgins, de la ciudad de Santa Cruz. Deportes Paniahue se consagró tricampeón de Clubes Sanfa el pasado domingo, tras derrotar por dos goles a uno el elenco de Atlético Seminario de Ancud, en el partido de vuelta de la finalísima nacional jugado en la Isla Grande de Chiloé. El elenco santacruzano mostró oficio en esta definición, ya que en el partido de ida había derrotado por 3 a 1 a su similar de Ancud, esta vez ante casi 2.000 hinchas que repletaron el estadio. El partido comenzó apretado y con claras chances de desnivelar el marcador para ambos elencos, sin embargo la defensa pañahueina estuvo sólida y frustró los incesantes embates del local. Fue así como en el minuto 33, tras el cobro de una mano dentro del área, Daniel Vergara sirvió un impecable tiro penal, decretando el 0 a 1 para el conjunto dirigido por Alexis González. De ahí la avalancha chilota se hizo aún mayor, y fue así como en el segundo minuto de edición del primer tiempo, Raúl Alarcón, mediante lanzamiento penal, marcó la igualdad para el local con el que se fueron al descanso. En el segundo tiempo los locales sintieron la presión de esta definición, pero el nerviosismo, el marcador adverso y la responsabilidad de demostrar ante su gente su presencia en esta final nacional les pasó la cuenta. Así llegó el minuto 55, y tras un potente tiro libre de Nelson Donoso, que el portero chilote no pudo contener, apareció Daniel Vergara para mandar el balón dentro del arco y decretar la ventaja para el visitante, un gol muy similar al 3 a 1 del mismo Vergara en la ida en Santa Cruz. Luego del gol el conjunto de seminario de Ancud intensificó sus ataques, pero salió a sobresalir la solidez de la defensa de Pañahue, liderada por su capitán Daniel Pérez. Fue así como el tiempo se consumió rápidamente para el local hasta el pitazo final del juez Óscar Muñoz, que desató la felicidad de los casi 100 hinchas santacruzanos que recorrieron casi mil kilómetros para ver nuevamente a Deporte Pañahue como el mejor club anfa de Chile, inscribiéndolo además en la historia del fútbol amateur chileno al consagrarse por tercera vez en el monarca de este torneo. ¡Gracias!